En el corazón vibrante de Castilla-La Mancha, donde las llanuras se encuentran con el cielo y los molinos de viento... ...narran historias de caballeros y gigantes, surge una propuesta artística tan mágica como el mismo lugar. Un musical callejero inspirado en la obra maestra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Este espectáculo no es sólo una representación teatral, es una celebración de la imaginación... ...una invitación a la aventura y un homenaje a la rica cultura mancheda. ¿Por aquí? ¿Otro por acá? ¿Y qué tenemos? Un avión. ¿Un avión? ¿Te gusta volar? Bueno. Pues... ¡a volar! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, Alicia, ¿cómo estás? ¿Tú quién eres? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Soy un conejo y vengo a ayudar. La importancia de llevar a cabo este musical en la calle radica en su capacidad para transformar lo cotidiano en extraordinario... ...para convertir plazas o calles en un escenario de ensueño donde la fantasía cobra vida. ¡Alicia! ¡Señor conejo! ¿Qué hago aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué haces ahí? ¡Alicia! ¡Estás justo en el punto de partida! ¿Dónde va a comenzar tu maravilloso viaje? ¿Te atreves? Al igual que Alicia atraviesa el espejo hacia un mundo de maravillas... ...los espectadores cruzan el umbral de la realidad para sumergirse en una experiencia teatral inversiva... ...que fusiona la narrativa clásica con la identidad única de Castilla-La Mancha. ¡Hola Alicia! ¿Te has perdido en este mundo de sueños y enigmas? ¡Y aquí las palabras se mezclan como el viento entre los molinos de viento! ¡Pero no temas que aquí estamos nosotros para guiarte! ¿Y quiénes son ustedes? ¿Y dónde estoy? ¡Bien! ¡Jugamos! 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 Este musical es más que entretenimiento... ...es un punto de encuentro cultural que enriquece la comunidad, fomenta la creatividad... ...y celebra la herencia de una región que al igual que el País de las Maravillas... ...está llena de encanto, historia y personajes inolvidables. ¿Sí? Ese molino es como los gigantes que Don Quijote creía ver en La Mancha. ¿Recuerdas su locura? Ajá. Él también cruzó fronteras entre la realidad y la fantasía. ¿Oh? Y su fiel escudero Sancho Panza... ...siempre intentaba devolverlo a la cordura. ¿Y qué es la cordura? La cordura. Es como un camino recto, predecible... ¿Pero no es más interesante perderse en los laberintos de la imaginación? Sí. Don Quijote y tú, Alicia, sois viajeros de mundos paralelos... ...uno en busca de gigantes y el otro en busca de respuesta. ¡Gracias, amigas y amigos! ¡Gracias por ese aplauso! ¡Nos vemos en Castilla-La Mancha! ¡Y si alguien quiere, nos podemos ver fuera en el stand de Castilla-La Mancha para echarnos una foto! ¡Nos vemos en un minuto! ¡Vaya que vamos! ¡Gracias!